Y este amigazo Vamos a cruzar ¡Oh, por Dios! ¡Es Robotnik! ¡Qué genial! Se murió Bueno ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! Hola, magos y magas Después estén listos para darle una probadita A un fangame nuevecito De Super Mario Bros Este se llama Mario's Slightly Unusual Boss Rush Es un Boss Rush Es un juego en el que vamos a luchar contra muchos jefes Tiene estilo de gráficos del Mario 3 Como ustedes podrán ver Musiquita muy hermosa, por cierto, también Estoy emocionado por probarlo Así que vamos a darle ¿Qué les parece? Oigan, ¿cómo se jugará? No lo sé, press start Querido Mario, por favor ven al castillo Pesunín Estamos haciendo una gran celebración Tu amada, la pinche Chapuch Ok, entonces Marrito ¡Mira qué bonito! ¡Me encanta! ¡Rapapapapa! Oigan, qué bien hechecito, ¿eh? Y hasta allá que figueré mi controlcito Porque estos juegos son para jugarse con control Pues mis maguelos y maguelas con control ¡Oh, la, la! La plantita del Mario Land Oigan, qué bonito Me recuerda bastante, ¿saben a qué? Al Mario Bros. 3 Mix, ¿eh? Me trae recuerdos del Mario Bros. 3 Mix Oigan, qué bonito, ¿eh? Rapapapa Pensé que era solo Boss Rush Pero no, miren, tiene nivelitos Los sprites de los Koopa Troopas están muy buenos Se controla bastante bien, tengo que decirlo Ya lo apruebo, ¿eh? Ya lo apruebo Oigan, miren qué bonito Tiene que coleccionar las tres Las tres, eh, pezuñaditas Poder entrar en los tubos De repente, ¿no? Oigan, parece 100% ¡Miren! ¿Qué es esto? Ok, es la estrella Pero tiene la forma del Papapapapa Del cosquito Oigan, qué bonito esto Secretos Estoy como que viajando al pasado Jugando Mario Bros. 3 Mix otra vez Mis maguitos y maguitas De la nada No me esperaba esta Esta maravilla, ¿eh? No me esperaba tanta alegría Oigan, ok Entramos por el inspector Tubini Y la musiquita locarda sigue A pesar de que ya no tengo, creo, la La, la estrellita ¡Ah! Ahí está Kamek Nos lanza un poder Nos mandó a Narnia Y... Ok Y creo que recién arrancamos El Boss Rush, me parece A ver Mundo 1, let's a go Ah, no Es un nivel Qué bonito Oigan, qué demonios No es un Boss Rush esto ¡Ah, miren! Son los chanchos de plants De, de, de Angry Birds ¡Ulala! ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! ¡Bum! Perdí todo Tengo una, una gemita al menos Ok, es como que a lo Angry Birds Ahora, ¿no? Genial Hay que descubrir, supongo Todos los, los secretuelos ¿Hay que matar a todos los chanchitos o no? No lo sé, pero Los voy a aniquilar los Angry Birds, ¿eh? ¡Bum! ¿Por qué sería así? No lo sé Metí la patita, oigan Oigan, metí la pati Vilca Ya no puedo ganar, ¿no? Restart Por favor, bueno Me, 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 me Me mataré Si es que puedo No sé si hay salvación para mí, ¿eh? Oh, no Creo que GG Well Played Me sofloqueé, mis maguitos y maguitas Me sofloqueé Porque así soy yo A pesar de que sea muy difícil El sofloqueo Siempre encuentro la manera Siempre encuentro la manera Bueno, vamos a reiniciar esto Claro que yes Ya estoy de vuelta Vamos a pasar rapidito donde me quedé Claro que yes Muy bien, ahora sí Contra los Angry Birds Pero esta vez, mis maguitos y maguitas De lejitos no más, ¿ya? De lejitos no más Claro Claro, pues esa es la manera Pesuñín Esa es la manera Don Pesuñas Para no perder el casquito Demon Vamos, boom A su casita No puedo, no puedo correr No es la manera De jugar este, este primer jefe, ¿no? Porque entiendo Es un jefe ¿O qué demonios es? ¡Oh! Casi pensé que me iba el demon, ¿eh? Boom A su casita Miren qué bonito Moneditas Moneditas con la cara de, no sé De los pajarracos de Angry Birds Tal vez Blim, blim Qué genial, ¿eh? Checkpoint, Osama Qué bonito No voy a gastar los casquitos A menos que lo pierda Tenemos la tercera gema Ok Hemos recolectado todas las gemas Supongo que me darán algo ¡Oh! ¡Oh! ¡Es el boss! ¡Ulala! ¡Qué demonios! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Se buggeó? ¡Oh, por Dios! ¡Oh! Son todos los, los birds Todos los Angry Birds Que me están ¡Oh! ¡Oh! Ok Creo que está buggeadito ¡Oh! Creo que está re-buggeado esto, ¿eh? ¡Oh, por Dios! Van rapidazo ¿Cómo le gano? ¿What? ¡Oh, no! ¡Ah! Ok Tengo que agarrar los Ok Le di un hit, creo Tengo que agarrar los pajarracos Y dispararlos contra la ¡Oh, por Dios! Son rapidazos ¡Oh! ¡Gané! Ok No sé bien qué pasó Les voy a ser sinceros Mis maguitos y maguitas No entendí mucho Pero Lo importante es que ganamos Y nos vamos ahora Al jefe número 2 Ok ¡Para, para, pa! ¡Qué buena música! ¡Miren! Donkey Kong Country Oigan, es como un Mario 3 Mix Pero esta vez En lugar de mezclar juegos de Mario Mezcla Eh... Sagas de Nintendo ¡Qué bon! Y no solo de Nintendo Porque Angry Birds No lo es Sagas de videojuegos En general, eh ¡Qué hermoso! Oigan ¿Qué haces, pezuñín? ¡Miren! ¡Hasta la banana! Oigan, qué 100 puntos Esto ¡Qué maravilla! ¡Para, para, pa! ¡Para, para, pa! ¡Rapapi, parirri, papi, parari, papi, rapu, pe! ¡Para, ra, para! ¡Rapara, papara! ¡Dame ese banano! ¡Rapi, rapi, rapu, pi! ¡Rapi, rapi, rapu, pi! ¡Pepa, pira, pe, pirare! De hecho, el jefe es Eh, Carrul, ¿no? Tiene que serlo, ¿ah? ¡King Carrul! ¡King o Caruro! ¡Boom! A tu casa, pezuñín ¿Dónde está Carrul? ¿Dónde está Carrul? Lo quiero matar Soy marrito Y estoy fuera de control ¿Dónde está Carrul? ¡Carrul! ¡Vengo por ti, hermano! ¡Ulala! Es un monito demon Es un monito random y demon Ok Ese es el monito del Del virus, ¿no? Ese es el monito del virus, ¿no? El monito azul que aparece en ese virus mortal de De internet, ¿no? Creo Creo que sí Ok Murió Facilazo el monito Ok ¡Gran boss! ¡Gran! Me gusta que tenga su nivelito Y su vocecino, ¿no? Como debe ser, digo yo Como debe ser Vamos al mundo 3 ahora ¡Let's go! ¡Ulala! ¿Qué es esto? Parece ¡Oh! Son los minions ¿What? Son los minions Oigan, son los minions ¿Qué demonios? Todavía son bananas Lo que hay que recolectar ¿Qué será? ¿Groot? El villano Son los minions De mi villano favorito ¿No? Una locura, ¿eh? Una locura los minions Un banano No sé para qué sigo recolectando esas cosas Pero para algo servirán Tengo fe yo, ¿ah? Tengo fe en que si recolecto todos los Los itemcitos secretos Algo nos darán, ¿no? Vamos, marrito Segundo bananón ¡Qué bonito! Ripa, pipa, pipa Oigan, qué bonito Ni, 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 ni Tom, boom Uy, pensé que lo chancaba, ¿eh? Facilito esto No pasa nada Sería más fácil con mi Mi podercito de flotar Pero no me quejo, ¿eh? Ahí está Mi podercito de flotar Se viene el boss Vamos a ver quién es ¿Groot? ¿Eres tú? ¿Quién dimens es el boss? Corremos Estos unos locos ¿Sí? ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? ¡Qué demonios! Es una navesota ¿Qué hay que hacer? ¡Oh! ¿What? ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh, ok! Ya entendí Tengo que patear los robots correctos O sea, los que son chatitos No los grandotes Estos ¡Bim! Ahí va Segundo hit Uno más y le ganamos, ¿ah? Facilito el pezoñín ¡Qué genial! Oiga, los bosses, ¿ah? Me gustan Me gustan bastante Hay que decirlo, ¿eh? Las cosas como son Una maravilla esto Rápido ¡Bum! A tu casa Pezoñín Facilito Nomás ripapupí Ripapupé Pire, pire Muy bien, victoria Para el marrito Una victoria más Para la colección Vamos al boss Número 4 ¡Ulala! Me suicide Oigan, pero qué bonita la musiquita La musiquita del Mario Maker Cada vez que escucho esta cancioncita Primero me recuerda a mis pesadillas de Mario Maker Pero luego Y esos dodos Luego me recuerda al corto que hicimos con los chicos de Dream Potion De ¡Oh! La Navidad de Luigi Muy bonito Me fui al Demon ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Ok, no puedo perder todas las vidas Eso sí les digo, ¿ah? Ya se pone un poco locardo esto Pero tranquilos que Marrito lo va a controlar No es buena idea deslizarnos Porque si hacemos eso nos vamos al Demon Vamos a saltar tranquilos, ¿eh? Ya, cuidado con el Dodo Cuidado con el Dodo Demon Rápipapure Ya Bajamos suavecito Listo Perfecto Miren los bloquecí ¡Ulala! ¡Oh, por Dios! Se cae bastante rápido, ¿ah? Bastante más rápido de lo que pensé que se caería Estamos cayendo como que por la montaña ¿De qué videojuego es... ¡Arf! ¿De qué videojuego es esto? Me pregunto yo No, no reconozco a esos Dodo de ningún lado, ¿eh? ¿Será simplemente el boss... El boss nevado? ¿O qué demonios? ¡Oh! ¡No! Me perdí la oportunidad Me voy a matar Están locos Yo quiero todo, ¿ah? Yo quiero todo No sé si me sirva para algo Pero quiero conseguir todos los ítems Yo soy comple... Complecionista Así que los quiero Vamos, vamos, Marrito Lo bueno es que agarramos checkpoint Perdí todo Perdí todo Perdí todos los ítems Oigan, qué tal pezuñada, ¿eh? Bueno, ni modo Si es que... Desbloquean algo Lo haré de nuevo Si tan solo hubiese dado el saltito, ¿ah? Me parece un poco... Un poco pezuñín que te los quiten, la verdad, ¿ah? Pero bueno, se entiende Se comprende, mis maguitos y maguitos Se comprende Lo que no se comprende es mi pezuñada, ¿eh? De andar muriendo a cada rato Casi le caigo al costadito, al dodo Y GG well played para Mario, ¿ah? Ya, a ver, Mario, tranquilo No te vayas a deslizar Porque ya sabes que es muerte segura, hermano Ya Perfecto Ok Tenemos un hongocit Un hongauri Ya Maravilloso Supongo que saltaré al infinito y más allá Ok Los saltos están un poco... Un poco salto de feosos, ¿ah? Un poquitín Unas gotas Salto de feosos Parecen saltos de fe Y creo que en muchos casos lo son, ¿eh? Ya comencé a pezuñar Pero tranquilos Ahorita lo solucionamos Oigan A ver, vamos Calmaditos, Mario, ¿ah? La aceleración es medio extraña Y más aún con el piso que creo que resbala ¡Wow! Ese salto está... ¡Jajay! Está bravo, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Está bien bravo ¡Oh, oh, oh! Oye Oye, claro que sí Me quedan cuatro vidas No más Las he perdido todas, ¿ah? Pero tranquilos Todo va a estar bien, oigan ¿Saben qué debería de hacer? Pasar corriendo hecho un loco Así simplemente No frenar nunca ¡Ah! Esas espinas están ahí para... Para malograr mi plan Para destruir mi plan Ya, escúchenme Ya, escúchenme Y escúchenme ¡Con atención! ¡Por fin! ¡Hup! ¡Ah! Por un momento pensé que era como en el Mario original Que si dejas apretado el salto Rebotas más alto ¡No pasó! ¡Oh, oigan! ¡No pasó! Dios mío Va a perder todas mis vidas aquí Vamos, con fe ¡Uf! Lo logré ¡Ah! Ya no importa No importa No importa Con tal de sobrevivir Y de llegar al boss Todo bien, ¿eh? ¡Hup! ¡Oh, por Dios! ¡Qué mala! ¡Qué mala pesuñada esa! ¿Qué es ese jefe? ¿Qué? ¿Qué es ese jefe? Oiganlo Realmente voy a perder todas las vidas aquí, ¿eh? ¡Qué feo nivel! Hay que decirlo, ¿eh? No me encantó el diseño Mis maguitos y maguitas Pero bueno Hay que sobrevivir Lo importante es sobrevivir También he metido yo la pata bastante, ¿eh? Bastante Un 50% De metidas de patas pepáricas Un 50% de nivel pesuñín Creo yo Esa es la puntuación que le doy, ¿eh? Ojalá el boss no sea muy complicado Porque si no Voy a estar en serios problemas Problemas, ¿ah? ¡Oh! Ese salto siempre me pone nervioso Ya Cuidado con el dodo Demon Ya, acá hay que saltar 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 Y luego acá me lanzo, ¿no? Porque si me lanzo encima del bicho Ok, boss Ya Es un pajarraco Demon Es un pajarraco Demon Ok Ya ¡Ah! Pensé que le podía dar dos veces ¡Eh! ¡Por Dios! ¡Está loco! Ya, Mario Por favor, no te mueras, ¿ah? Por favor ¡Ay! No te me mueras ¡Ay! Casi me muero, Dios mío Muérete apestoso Gané ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué duro, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué duro! ¡Uh, jú! Sí, sí, sí Ok Bueno, victoria al menos ¡Raaaaa! ¡Vamos, mundo! ¡Vos cinco! ¡Ay, qué miedo, ah! ¡Qué buena musiquita! ¿Me recuerda? ¿Es Sonic? Bueno, es enemigo claramente de Sonic Son los anillos de Sonic Las pirañas de Sonic Efectivamente Hemos viajado al universo de Sonic El erizo, mis maguitos y maguitas ¿Quién será el boss? ¡Uf! ¿Me pregunto yo? Yo me lo pregunto, ¿eh? Esa es una pregunta que yo me hago Mis maguelos y maguelas ¿Será acaso nakos? ¿Será acaso el mismísimo erizo? ¿Será acaso... ¡Oh, por Dios! Ok, qué genial Menos mal no me morí ¿Será acaso... ¡Amy! ¿Será acaso Sally? ¿Quién será? No lo sé Pero vamos con calma Y tratemos de conseguir Todas las monedas De acá Para... ¡Oh! Uy, pensé que me caía Para ganar vidas Creo que si agarro las tres Me dan... ¡Arf! Dios mío Qué mala suerte Oigan justo cuando estaba Por agarrar mi podercito Ya, checkpoint Pero ahorita lo que más necesito Son vidas, ¿ah? Son... Viduelas Ya, viene esquivado el robotrón Cuidado con el rebotín ¡Uf! Ya... Sí, te da vida ¿Ven? Eso es lo que suponía No es para desbloquear nada Pero sí te dan vidas Los... Los tres... Eh... Pezuñines del nivel Entonces así podemos recuperar Algo de bidón Ese está flotando en el aire Mírenlo Ese es un dimmer Y este amigazo Vamos a cruzar ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Es Robotnik! ¡Qué genial! Se murió Ok Bueno No le pusieron cooldown De golpe a Robotnik Murió bastante rápido Así como vino Se fue Ok Vamos al boss número 6 Ahora Oigan Qué bonito este juego Demasiadas vibras Al Mario Bros 3 Mix Y si ustedes recuerdan con cariño Esa serie Mis maguitos y maguitas Eh... Déjenlo en los comentarios Recordemos nuestros momentos favoritos De Mario 3 Mix Dejen su likecito También No sean pezuñines Apoyen No sean así Apoyen al barrito Apoyen al pepauri ¡Oh por Dios! Son demasiado veloces Es una locura Esto es inesquivable ¿Vieron eso? Se me pegó como una lapa El fantasma Como una lapuelita Entonces Inesquivable Básicamente ¿No? Ok Una cosa Deberían ser más lentos Esos fantasmas No sé si es un error de Error de De programación O qué demonios Pero Esos fantasmones ¡Oh! 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 Y encima Despiertan No se pueden esquivar Ok Tengo que correr Echó un loco ¡Oh! Es que ni siquiera sí Ni siquiera sí ¿What? ¡Uf! Ok Es imposible esto Vamos al mundo 7 A probar Porque en el mundo ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué buena música! Me encanta ¿Puedo entrar acá? Es música de Kirby ¿No? Creo que es nivel de Kirby No puedo entrar a las casitas ¿Puedo agarrar los bichos? Sí Ok Tengo que tratar de llegar con vida Al nivel de los fantasmas Unas campanitas acá Unas campanauris ¡Qué bonito! ¡Miren ese narizón! ¡Qué genial! Oigan ¿De dónde son estos enemigos? ¿De dónde son esas campanitas? No es Kirby esto Uy vida No es Kirbybertos esto Si alguien sabe de qué juego es Es un juego desconocido No tan desconocido No lo sé Yo no lo conozco Puede ser de la NES Metinca Pero si alguien conoce ¿Dónde son estas campanitas? Y estos ¡Narizones! Me lo hacen saber Qué duro Qué duro Qué duro Qué duro Qué duro Oigan Me mató el nanarizón Debería recargar vidas ¿No? En el mundo 1 ¿Puedo? Sí puedo Deberíamos recargar No solo vidas Sino poderes también Sí Porque está bien fea la cosa Está bien Federica Vamos a recargar un poquito Déjenselo a Lepe Pauri Miren Lo podía matar con el cañón Al bicho Es más Me quedé con el cañón Si me quedé con el cañón Maravilloso Porque nos puede servir Para los niveles más complejos Creo que no me quedé Con el cañóncito No No importa Sigo recargando Un poco Un poquitín más de vidas Sobre todo Quería este podercito Del ¿Cómo se llama? Del conejauri Y ya estamos Estamos ready for action Muy bien Voy a intentar La casa embrujada Con las orejas de conejo ¿Por qué? Se preguntarán Pues porque Voy a volar Hecho un loco No hay de otra Voy a volar Hecho un orate Vuelo Vuelo Hecho un demente No debía agarrar esa moneda Qué error Más grande ¡Oh por dios! ¡Oh por dios! Inesquivables Completamente inesquivables Los boosts Dios mío Entra por la puerta hermano Y escapa Dame un checkpoint Por favor ¡Oh por dios! Oigan ¿Qué demonios Juegos de estos boosts? No tiene sentido ¿Qué pasó? ¿Qué me mató? ¡Qué juegazo! O sea Es un juegazo De verdad Pero ese nivel Sí Sí está bien apestoso Hay que decirlo Las cosas como son Volvemos a recargar Ok voy a intentar de nuevo Mi estrategia Como creo que nunca caes Me parece que nunca caes Entonces lo que hago Es simplemente volar Y perder el poder Ok Eso es lo que hago Volar y perder el poder Ya quédense ahí Quédense ahí Quédense ahí Quédense ahí ¡Apestosos! Quédense ahí ¡Quédense ahí! Quédense ahí Quédense ahí Cada vez más cerca de mí ¡No! Quédense ahí Pezuñas ¡No! Quédense ahí Me atraqué Me atraqué Me atraqué Me atraqué Arf Dios mío Ya bueno Es lo que hay Estoy en apuro Sí No voy a saltar Claramente Porque si salto Es el fin Y corro ¿Los mato? ¡Los puedo matar! ¡Los puedo matar con el cañón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? Ok Ya Tenemos que Esquivar las monedas Matar a todos Ya Perfecto Buscar el P-Switch Ahí anda Ahorita solo me importa Escapar de este infierno De este Leinferno de Bus A ver Presionamos esto Vamos Qué buena musiquita De la NES ¡Ay! Casi me voy al Demon No sé qué pasó Ok Llegué al comienzo del nivel Oh por Dios ¿A dónde llegué? Oigan O sea Claramente No debía haber entrado ahí Esto es como una recreación Del Mario 1 ¿Qué pasó? Es como una recreación ¿He vuelto al comienzo? Sí, ¿no? Pero no hay bus Bueno, al menos O sea, he vuelto al inicio del nivel Ahora ya hay bus Oh por Dios Claro, es el inicio del nivel Donde se quedaron los bus Donde se quedaron los bucecinos ¿Eh? No hay más Es prácticamente imposible Este nivel ¿Ah? Prácticamente imposible Es una cosa Básicamente por los bus ¿No? Básicamente por ello ¿Ah? Pero lo voy a volver a intentar Ya saldrá Ahora vengo a recargar Como todo un apestoso Otra vez Oh Estoy hecho un loco Mis maguitos y maguitas Estoy hecho un loco ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Qué horrible ese nivel! Me pone de mal humor ¿Ah? Me pone de mal humor Ese nivel Porque me hace regresar Una y otra vez Al mundo 1 A recargar ¡Oigan! Estoy perdiendo los papeles Comienzo a sospechar Que en mi computadora El juego está acelerado Mis maguitos y maguitas Porque miren Cómo bailan los árboles Muy aceleraditos ¿Ah? No es culpa del creador Es culpa de mi computadora Que tiene el No sé Es una teoría ¿Ok? Una teoría válida Porque no tiene sentido Que sean tan veloces Los bus De verdad que no La truque no ¡Uy! Los agarré Los agarré Donde los quería Los bus ¿Ah? Los agarré Donde los quería Los busesinos No te atracas ¡Uy! Los perdí ¡Ya! Creo que Creo que es momento De ganar Mis maguitos y maguitas Creo que es momento De ganar Este infernal nivel ¡Oigan! ¡Vámonos! Ya Tranquilaos nomás ¡Ajá! Nos vamos volando Ok Mátalos 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 Ya Se murieron Excelente Maravilloso Magnifico Una maravilla Ya Pezuñines Es ahora o nunca Es ahora o nunca Vámonos Vamos a ganar esta pezuñada Parapapá Ya no hay que entrar de nuevo Porque si no se buguea Ya sabemos Oh no Oh no Oh no Entra No Dios mío Dime que es el boss Por favor Es el boss Nos encontramos de nuevo Mario ¿Quién eres? Pezuñín ¿Quién es? Es un signo de interrogación Ok ¿Cómo le gano? What? Ok Supongo que tengo que trepar y matarlo ¿No? Si Ok Ya Que locura este boss Me asusta un poco Porque como todo está acelerado En mi juego Ya lo descubrí Miren lo rápido que caen los Los bloques ¿Gané? Vamos Le gané al pezuñas ¿Por qué no te mueres? Amiguito Sé que el juego está intentando matarme Lo sé Soy consciente Pero Hermano ¿Qué puedo hacer? Soy el marrito Soy le marrit Vamos al mundo Eh Siete será La musiquita Locarda Creo que la música está bien Pero todo lo demás está como que aceleradito ¿No? Debe ser algún tema ahí con Con el wind No sé ¿Qué puede ser? Mis maguitos y maguitas Me intriga la verdad Me intriga no lo negaré ¿Ah? Me intriga no lo voy a negar Mis maguitos y maguitas No lo puedo negar Es innegable A ver Vamos Calmaos acá Que este pezuñín Ya sabemos que Es recontra agresivo Ok Miren que bonito el lugar Oigan Que bonito nivel Cuidado con ese apestoso gordito Cuidado con ese gordito Apestosurrico Ya A ver Un honguito por favor Para el marrit Ahí está Nuestro hongauri Que bonito Ya Vamos a matar a este apestoso ahí Lanzándole Listo Muy bien Checkpointo Perfecto Perfecto Que Ey Pero No pues Si lo chanqué bien Al pezuñín Lo chanqué bien Oh por deus Honguito por favor Hongo para el marrit Ajá Hongauri Pero no hay Todavía no me dan la chance De Devolverme la El marrito conejo Y eso quiero ¿Ah? Ya cuidado con este gordito apestoso Blum Vaya pa allá no más Vaya pa allá no más Ya Plataformeo intenso Pero nada que Marrito Con el ¿Qué? No puedo subir No pues ¿En serio? ¿Es en serio esto? No puedo subir Ahí está Grande marrito Coneja Hauri Blim 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 Vos Oh la la ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios es eso? Para para Pam pam Supongo que le toca lanzar esto ¿No? Le di ¿Qué demonios? ¿Qué vos están locasos? ¿Qué vos están demencial? ¿Ya le gané? Ok Le gané Bueno Ya está Mírenme Mírenme Bugueado Estoy bugueado Mírenlo al marrito Está un poco Un poco bugueadín Unas gotitas bugueado Ok Nos falta el mundo 8 Y el mundo 9 Vamos al 8 ¿Qué? Es Frankenstein Es Frankenstein Es Frankie Es Frankie Ruiz No es Frankenstein De Castelvania ¿O qué? Me encantaría que hubiese Un mundo de Castelvania ¿Qué son? Son como Frejoles ¿No? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios está pasando aquí? Son frijolitos Que hay que recolectar Y Frankenstein ¿Qué? Goodwill gesture Ya no sé qué es esto Claramente no es Frankenstein Y no sé qué es No sé a qué hace referencia Double indemnity Son como vendedores de seguros ¿O qué? Oh no Son como vendedores de seguros Al parecer ¿Ah? No sé O sea Estoy tratando de entender Mis maguitos y maguitas ¿Qué demonios está pasando aquí? Ok Tenemos a El boss Unos pastelillos acá Ok Es un tanque ¿No? ¿Sí? Ok Es un tanque Demon Está facilazo por cierto Lo tengo que botar al vacío Listo Se murió Bueno Muy fácil El tanque Demon Ni siquiera lo vimos bien Al tanque Al tanque diábolo Pero ahí estuvo Victoria para nosotros Nos falta un solo nivel Veremos si ya se acaba aquí ¡Ulala! Musiquita de Megaman ¡Qué bonito! ¡Ulala! Es el nivel de Airman ¿No? De Megaman 2 ¡Qué genial! Buena música este Megaman ¿Ah? Todos los Megamanes En verdad Innegable Que los Megamanes Son unas bandas Sonoras 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 maravillosas ¿Ah? Parece recreación Del nivel de Megaman 2 Tiene que ser Airman El jefe ¿No? O sea Me daría pena Y asco que no fuese Airman El jefe, ah, voy a morir, así que voy a volar nomás Voy a volar hecho un loco, ah ¿Dónde estás, hombre del aire? ¿Dónde estás, Airman? Te espero, hermano Me lanzaré, supongo Ok, comenzamos a bajar Ahora Checkpoint Voy volando hecho un loco Ahí están los gorditos Gran enemigo, esos gorduelos Oigan, esos gordorukis Esos gordicuquicuquis Mírenlos ahí, todos gorditos Todos pezuñines Todos hermosos A ver, se viene el boss, creo, ah, Airman Sí, efectivamente es Airman Ok, hay que chancarlo Facilazo, facilazo el pezuñin Simplemente me quedo atrás, listo, ya está Le ganamos a Airman, pero gran aventura ¿Sí o no? Gran, gran fangame, ah Grande el furangue Ok Supongo que ya gané A ver Uhlala, el final, ah Final boss Final boss Boss 10 Es este Musiquita de Bowser, ¿no? Musiquita de Bowser Verde ¡Qué genial! Parece una recreación de los niveles de Bowser De Mario 64 Que estás escalando Oigan, qué bien hecho esto, ah Qué bien hechecito, eh No puedo, no puedo treparme nuevamente una vez que saltas Así que tengo que quedarme agarradito nomás Uy, puedo, puedo traspasar aquí, ok Ya Bien jugado, Marrito ¿Será Bowser? Me imagino yo, ¿no? Me imagino que debe ser Bowser Bertos el boss No esperaría otra cosa, eh Sí, miren ¡Qué genial! ¡Mala suerte, Mario! ¡La princesa no está aquí! ¡Guajaja! Uhlala, qué bonito Hay que lanzarlo contra la mina Claramente ¡Oh, no molestes! ¡Qué espectacular! Recreación de la batalla de Nintendo 64 ¿Es en serio esto? ¿Es en serio tanta belleza, mis maguitos y maguitas? Porque yo no lo creo, eh Vamos a lanzarlo para allá Pero es un poco random a donde lo lanzas, ¿no? Oh, lo volví a agarrar en el aire Oh, lo vuelvo a agarrar en el aire una y otra vez Ok, lo mandé a Narnia Oh, volvió Está medio raro, pero bueno Era de esperarse Recrear esta batalla en 2D Fácil no es, eso sí les voy a decir A ver si lo lanzamos para la derecha ¡Bum! ¿Murió? ¡No! Realmente me has derrotado esta vez ¡Mario! No puedo aguantar perder siempre Me voy de aquí Solo espera hasta la próxima vez Pero no acabas de decir que te gané de verdad Ahora sí, Bowser Ya no habrá próxima vez Según tus propias palabras, hermano No habrá Ok, recolectamos ahí sus punticos ¡Qué bonito! ¡Mario, lo lograste! Lograste llegar al castillo Ahora realmente podemos empezar nuestra celebración Dice la princesa Peach ¡Qué bonito! Oigan, qué buen fangame Me ha encantado, ¿ah? La verdad que me ha sorprendido mucho Mis respetos a los creadores Que ahí los pueden ver en la... En la... En los créditos Una maravilla 100 puntos El... El fanema Pero bueno, nada Habrá que mandar los tres saluditos del video Mis maguelos y maguelas ¡Claro que! ¡Claro que che! El primer saludo va para Franklin Vargas Que nos recomienda jugar el primer Luigi's Mansion Es una gran recomendación, hermano El segundo saludo va para Armando Hernández Que le gustaría ver la sala de Clock Tower O tal vez FNAF 4 ¡Ulala! Y el último saludo va para Hernández Edison Que dice Podríamos jugar Fishing Vacation Eso no lo conozco Pero lo tendré en cuenta mi hermano A todos ustedes les mando un enorme Enorme Abrazo Ya nos estamos viendo más y más Los quiero mucho Cuídense hasta la próxima ¡Chao-sita!